hola qué tal amigos de alfa truck parts el día de hoy estamos en nuestro patio en tizayuca hidalgo y aprovechando que estamos escombrando y arreglando aquí el patio tenemos estos diferenciales y vamos a hacer un pequeño vídeo para que puedan identificar los diferenciales de la marca rockwell este pequeño vídeo sólo aplica para los diferenciales de la marca rockwell no aplica para diferenciales de la marca hiton y spicer vamos a estar explicando brevemente las diferencias entre cada uno de los librajes para que puedan aprender a distinguirlos sin muchos tecnicismos antes de que salgan los expertos es solamente una referencia rápida para que todos ustedes puedan diferenciarlos fácilmente y sepan distinguir de qué libraje es su diferencial o su mancuerna así que sin más preámbulo vamos a comenzar vamos a comenzar mostrando esta mancuerna que tenemos aquí delante se trata de una mancuerna rockwell de 44 mil libras como podemos ver pues muchos de ustedes ya saben la mancuerna se compone de un diferencial delantero también conocido como inter y un diferencial trasero o también conocido como motriz y aquí vamos a comenzar analizando cómo es la forma de un diferencial de 44 mil libras rockwell también conocido por su nomenclatura como ss hd comenzamos notando que en el caso del inter el housing es decir la carcasa donde viene todo el engranaje del diferencial viene compuesto de una sola pieza a diferencia de por ejemplo este que viene en dos partes así que recuerden el inter de 44 mil libras o la bola delantera viene el housing en una sola pieza como podemos ver adicionalmente a eso podemos notar que aquí en la parte del housing precisamente donde asienta con la funda en todos los bordes presenta un patrón redondo sin ningún tipo de muesca ni protuberancia es completamente redondo si lo vemos desde arriba la forma de la bola es completamente redonda no presenta ninguna muesca o protuberancia como ahorita vamos a ver con otros librajes de aquí del lado izquierdo viéndolo de frente trae el diafragma y también aquí en el housing presenta esta forma es muy importante que aprendan a reconocerla es una forma por así decir la curveada es muy importante que aprendan a diferenciarla visualmente porque tiene mucha similitud con el housing de 42 mil libras que ahorita vamos a estar viendo pero como aspectos más importantes es esta parte de esta costilla que podemos ver aquí en el housing y que viéndola desde arriba nuevamente no presenta ninguna muesca ni ninguna protuberancia es completamente redonda circular en el caso de la bola trasera también podemos ver desde la parte de arriba aquí vamos a subirnos en el rim para que vean es completamente circular también pero para no confundirla con la de 40 mil libras que también es circular vamos a notar en la parte del housing que viene con estas pudiéramos llamarlo protuberancias en el housing dos en la parte de abajo y dos en la parte de arriba cuenta con cuatro protuberancias que sobresalen como podemos ver aquí de esta parte del housing aproximadamente unos 3-4 centímetros también la parte aquí del portapiñón podemos ver que es más alta que en el caso de la de 40 mil libras como pueden notar es más baja así que aquí vamos a darle unas tomas para que puedan notar aquí estamos viendo la de lado estamos viendo estas protuberancias que se asoman aquí del housing que contrastan con la altura que tiene el housing en los demás birlos podríamos decir que tiene cuatro birlos más largos cuatro tornillos más largos dos en la parte de abajo y dos en la parte de arriba así es como vamos a distinguir la bola trasera de 44 mil libras o SSHD acá de este lado tenemos otra como pueden ver también cuenta con estas protuberancias en la parte de arriba y en la parte de abajo y nuestro housing es más alto que el de 40 mil libras ok ahora vamos a continuar con los de 40 mil libras también conocidos por su nomenclatura SQ100 aquí tenemos un par de diferenciales también del trasero y delantero vamos a comenzar nuevamente con el inter el inter de 40 mil libras de Rockwell como pueden ver una de sus características principales es de que a diferencia de los demás librajes este viene en dos secciones el housing el housing de la bola de 40 mil libras viene en dos secciones también presenta un patrón redondo como veíamos en el de 40 mil libras en el de 44 mil libras perdón pero lo vamos a diferenciar porque este viene en dos partes también por lo regular nuestro nuestra bola de inter de 40 mil libras viene con estas muescas que tienen esta forma ustedes la pueden ver cuenta con esas protuberancias con esas formas en nuestro housing así es como lo vamos a identificar el diferencial delantero de 40 mil libras Rockwell por otra parte el trasero también presenta una forma redonda sin ninguna protuberancia sin ninguna muesca y es una bola que pues también es completamente circular como les decía este es este es uno de los housings en que puede venir la bola de 40 mil libras la trasera de este lado tenemos otra conocida aquí en México como flotante aquí lo que podemos notar a simple vista es que pudiéramos ver dos secciones a diferencia de esta que el housing viene en una sola pieza y ya el portapiñón es un poco más chaparro acá podemos ver el housing que son dos piezas donde el portapiñón es más alto esta es la bola flotante de 40 mil libras de Rockwell de la serie SQ100 pero también tiene el mismo libraje que la que estamos viendo acá aquí podemos ver su pareja de esta que les estaba mostrando de la flotante esta es su pareja en el caso del Inter delantero digo perdón de la bola del Inter es exactamente igual a la que estuvimos viendo este es otro de las formas en que puede venir el housing de una mancuerna de 40 mil libras en este caso esta ya es un poco más moderna que aquella porque ya cuenta con este espacio para el filtro de aceite pero como podemos ver también es redonda viene en dos secciones y presenta estas protuberancias en el housing bueno aquí ya tenemos vistas las de 40 mil libras las de 44 mil libras ahora vamos a continuar con las de 42 mil libras aquí tenemos esta mancuerna de 42 mil libras espero que no nos cueste mucho trabajo poder mostrarles la bola pero aquí vamos a notar que en el caso de la bola delantera también se trata de un housing de una sola pieza muy similar a lo que veíamos en los diferenciales de 46 de 44 mil libras pero aquí lo que podemos ver que a diferencia del de 44 mil libras este presenta unas formas más rectas más cuadradas por así decirlo a diferencia de la de 44 que es más redondeada esta no esta es cuadrada por lo regular también vamos a ver en housing este tipo de protuberancia pero el factor más claro para poder identificar la bola de 42 mil libras ya sea trasera o delantera es por medio de estas protuberancias que sobresalen del housing a diferencia de las demás bolas que estamos viendo ahorita como la de 44 o la de 40 mil esta no es completamente redonda de la parte donde asienta con la funda sino que en los tornillos que se ocupan para sujetarla a la funda tanto del lado izquierdo como derecho presenta este patrón de protuberancia un poco cuadrado que se asemeja como a unas orejas unas alas muchos le dicen es la forma coloquial de decirle aquí en México acá de este lado también podemos ver la forma en que no es completamente circular y viendo del lado el housing pues podemos ver que también tiene una forma cuadrada ahorita vamos a tratar de ver buscar una bola que esté sola para poderlo explicar a detalle y aquí de este lado tenemos la trasera como pueden ver también presenta ese tipo de protuberancias a los lados y es como la podemos distinguir más fácilmente ahí la toma no nos permite hacer muy bien pero ahí se las voy a señalar en la edición así es como podemos conocer nuestros diferenciales de 42 mil libras aquí de este lado pues también se puede apreciar un poco mejor las protuberancias que tiene de los dos lados la bola del inter y como les menciono aquí tenemos el housing de una sola pieza pero es un poco más recto este guarda más similitud con el de 46 mil libras pero lo vamos a distinguir fácilmente por estas cosas miren por ejemplo aquí tenemos una bola donde se puede distinguir un poco mejor en la trasera las protuberancias de las cuales hablo es la forma más fácil de distinguir la bola trasera de 42 mil libras estas son las bolas de diferencial de 46 mil libras como podemos ver desde acá arriba también muestran un patrón circular pero podemos notar dos cosas importantes para identificar nuestras bolas de diferencial de 46 mil libras vamos a notar primeramente que en la parte de los lados tanto derecho como izquierdo van a presentar este patrón donde llevan este tipo de muescas como si le faltara un poco para poder completar el patrón circular tiene cuatro cuatro muescas de este tipo en la bola dos del lado izquierdo y dos del lado derecho y a diferencia de la de 42 que sobresale esta no esta va hacia adentro como si le faltara un pedazo ya vieron le falta le faltan esos cuatro pedazos para hacer un círculo perfecto y adicionalmente a eso también vamos a notar tanto de la parte de abajo como en la de la parte de arriba aquí estamos en la parte de abajo que sobresalen estos dos birlos como en el caso de la de 44 mil libras son los birlos que sobresalen aproximadamente unos 6 centímetros de altura respecto al resto de los birlos en la parte de arriba también lo mismo tenemos estas protuberancias de estos birlos que sobresalen respecto al resto así que para rapidito vamos a anotar estos birlos más largos dos abajo dos en la parte de arriba y vamos a anotar estos faltantes que se presentan a los lados así es como vamos a distinguir nuestra bola de 46 mil libras ahorita no tenemos aquí delanteras pero les voy a dejar una foto para que puedan identificarlo mejor y pues otro aspecto importante es que nos vamos a dar cuenta claramente en el tamaño de la bola aquí tenemos la imagen del diferencial delantero de 46 mil libras como pueden ver le hacen falta dos muescas de cada lado para poder formar un círculo perfecto este housing tiene muchas similitudes con el de 42 pero ahorita vamos a pasar a una imagen donde pueden notar que el de 42 a diferencia del de 46 en vez de que le falten es como si tuviera unas protuberancias de más les quedamos a deber al menos en imágenes o en vídeo las bolas de diferencial de 38 mil libras pero vamos a conseguir unas imágenes y aquí se las vamos a estar mostrando para que ustedes puedan ver la diferencia aquí tenemos las imágenes del diferencial delantero de 38 mil libras rockwell también conocido como sqhd como podemos notar en estas imágenes este es el único inter de rockwell que viene dividido en tres piezas dos de las cuales corresponden al inter así es como podemos identificarlo por el momento en este libraje solamente les mostraré la bola delantera o inter ya que se me complicó un poco poder conseguir imágenes de la bola trasera pero espero les haya servido esta pequeña explicación y bueno amigos eso fue todo es un breve tutorial para aprender a distinguir los diferentes librajes de la marca rockwell desde las 38 mil libras hasta las 46 mil libras tratamos de no usar muchos tecnicismos para que fuera sencillo que lo pudieran identificar y les agradecemos nuevamente que hayan visto este video espero en realidad les haya sido muy útil y no olviden checar todo el demás contenido que tenemos en nuestro canal no olviden suscribirse aquí en youtube o en facebook darle like a nuestra página nosotros somos sus amigos de alfa truck parts que tengan un excelente día y aquí los esperamos en tizayuca hidalgo gracias y recuerden que juntos somos alfa